¡Hola a todos! ¿Cómo están, pendejos? Soy Jugando, Orcriticón, y pendejos, este es un video sumamente terrorífico, ya que otra persona murió, otra persona de mi patrón de la muerte, así es, yo soy un fucking salado, las personas que prácticamente se juntan conmigo terminan muriendo, así que pueden ser de mi entorno, o fuera de mi entorno, o incluso puede ser tú, pendejo. Y bueno, ¿y cómo yo considero este patrón de la muerte? ¿Qué coño fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¿En serio? Es que estas personas han estado falleciendo, bueno, estas personas que son de mi entorno y no son de mi entorno, han ido falleciendo una tras otra, y yo ya realmente ya encuentro una especie de patrón, sí, sé que suena jodidamente loco, pero, pendejo, soy yo, soy jugando al criticón, estoy completamente loco también. Y yo no creo mucho acerca de la brujería, acerca del destino, acerca del karma, pero estas cosas, estas cosas que me está pasando a mí, este patrón de la muerte, realmente me está haciendo creer, pendejos. Debo dejar de ver mucho destino final, tengo que dejar de ver esa porquería. Y así que he hecho una lista, pendejos. La lista de Hitler, la lista de Jugando, orcriticón, pendejos. Primero era mi muy buen amigo de la infancia, cuando tenía apenas 8 años, lo conocía prácticamente desde que tenía recuerdo, y falleció cuando jugábamos Nintendo 64. Pendejos, su muerte incluso aún me duele en el cocorito, pendejos. Luego vino mi maestra de tercero de secundaria, ella me puso la nota, y a los 2-3 días terminó muriendo, pendejos. Y nadie se lo vio venir, en serio. Nadie, incluso su familia, pendejos. Luego de eso, ya en quinto de secundaria, mi compañero de carpeta, el cual era un completo, completo cretino, en serio, incluso una vez me vino y me dijo, ¿Sabes qué tú, jugandor? Tú me caes muy mal, pendejo. Y yo le dije, pucha, este pendejo, en serio, voy a tener que soportarlo todo el año. Y se terminó muriendo. Y así es, pendejo, falleció. Falleció justo cuando íbamos a jugar fútbol, literalmente un carro lo terminó atropellando. No, en serio, lo terminó atropellando, prácticamente lo destrozó así tipo destino final, pasó por encima y salieron todos sus sucesos por todos lados. Luego ya, cuando entré a la universidad, mi primer profesor de la universidad murió al ciclo siguiente, pendejos. Y luego de eso, conocí a una chica realmente muy, pero muy, muy hermosa y que siempre está dentro de mi cocorito, la muy pendeja. Ella se volvió mi primera enamorada, realmente se parece bastante a Rukiya de Bleach, pendejos. Incluso tengo contacto con ella. Pero no le puedo decir absolutamente nada, pendejos, porque soy demasiado tímido para hablarle de nuevo. Estábamos muy felices los dos, salimos cerca de su casa y, pendejos, ella vive en prácticamente una de las zonas más peligrosas de su barrio, pendejos. Prácticamente me robaron, pendejos. Vinieron dos, dos jóvenes, uno con un cuchillo y otro con una pistola. Y yo les dije, pendejos, a ella no le hagan absolutamente nada. Háganme todo a mí, pero a ella no la toquen. Pendejos, y me robaron absolutamente todo. Y después de eso quedé realmente humillado, porque me robaron absolutamente todo. A ella no la tocaron, porque yo les dije que no la tocaran. Pero igual, pendejos, me robaron solamente los dos, tres dólares que tenía. Claro que yo le mentí a mi enamorada y le dije que yo tenía más de 30, 50 dólares, pendejos. Me estaba haciendo creer el máximo. Pero aún así, estaba sumamente enojado, porque realmente cuando a uno le roban y le roban enfrente de su enamorada, es probablemente la rabia más grande. En serio, tenía tanta rabia por esas dos personas. Me recordaba su rostro, pendejos, a cada momento. Pensaba cada segundo qué hubiera hecho, qué hubiera hecho Goku, qué hubiera hecho Naruto. ¿Qué hubiera hecho el fucking Peña Nieto, pendejos? Pasó un mes cuando ella se fue a su viaje de promoción con sus compañeros. Y ella me mandó un mensaje, me dijo, mira esta noticia. Y pendejos, pasó lo inesperado. Vi en la noticia de que estos dos pendejitos asaltaron a una persona mayor que tenía problemas mentales. Esa persona mayor con problemas mentales fue justamente hasta... Los percibió hasta una especie de cabina de internet. Y lo apuñaló a uno de ellos en el corazón y lo mató. ¿Y cómo se tuvo eso? Porque el otro, el que sobrevivió, empezó a hablar en las noticias diciendo que sí, que ellos no habían robado absolutamente nada, que eran unos santos, que el tipo estaba completamente loco, que los apuñaló de la nada. ¡Pinchas putitos! Tenían que morir los dos. ¿Y cómo me sentí luego de eso? ¿Pendejos? ¿Han visto la risa de Kira de Death Note? Pendejos, en serio, me sentí súper feliz porque esos pendejos, esos pendejos tenían que morir. En serio, fue como si el mismo odio me estuviera iluminando, pendejos. En serio, solté una carcajada tipo risa de Kira de Death Note. Incluso a una hora, incluso a una hora, en serio, me alegro de la muerte de esos pinches pendejos. Bueno, murió uno, pero el otro se quedó traumado y por vida. Luego de eso, uno de mis profesores preferidos, ya cuando estaba en la universidad en el cuarto ciclo, terminó, falleció nuevamente. Una profesora del sexto ciclo, con la cual me llevaba sumamente bien, hablé con ella y el día siguiente falleció. Luego, el prácticamente uno de los decanos de la universidad, el cual me estaba ayudando con el tema de inglés, porque yo ya conocía inglés y quería saltarme los cursos de la universidad. Tenía que hablar con él, este, un día martes y me acuerdo que cuando llamé, él ya había muerto, pendejos. Luego el padre, mi mejor amigo, al cual lo conocí, y a los cuatro días terminó muriendo, pendejos. Yo tuve que entrar a la morgue y lo tuve que cambiar, pendejos. Incluso el doctor de la morgue me dijo que tú harías un muy buen trabajo aquí. Mi doctor dentista, que me atendió, murió también, pendejos. Incluso un viejo de Dragon Ball Super murió. Incluso cuando no tenía que morir, te murió una y otra vez, pendejos. La chica de la florería, la cual la ve solamente hace tres meses, terminó falleciendo. Y una persona que me desagradaba bastante, debido a que era una especie de playboy mexicano, lo terminaron garchando, literalmente, pendejos. Y así es, pendejos. Esta es mi historia. Este es el patrón de la muerte de jugador criticón. Aún no encuentro exactamente el patrón. O sea, son las personas que son de mi círculo, son las personas que me desagradan, son las personas que realmente quiero que fallezcan, quiero que mueran. Aún no lo sé, pendejos. Aún no encuentro ese patrón de la muerte de jugador. Pero ahí está, pendejos. O sea, o puede ser incluso bastante casualidad. Bueno, pendejos, no se olviden darle manita arriba al video. Comentar qué sienten acerca de este supuesto patrón que yo les estoy contando. ¿A ustedes también les pasa algo similar? ¿Han querido que una persona muere y al final terminó muriendo? ¿Sientes que vas a morir por ver este video? Y tampoco te olvides compartirlo con tus pendejos amigos. Soy Juan del Plitikón y nos vemos nuevamente, pendejos. ¡Muerte! ¿En serio? ¿Puedo hacer esto con la edición, pendejos? ¡Muerte! ¡Muerte, muerte, 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 muerte!